corazones bellos como están acá mucho frío mucho viento un solazo hermoso pero mucho viento mire les traigo esto por aquí que estuve en la tienda de pat and body and works ya que mi nena tenía una gift card por ahí espero si ustedes tienen cuponcitos de descuento 20 por ciento en toda la compra 25 por ciento en toda la compra 5 dólares en 20 10 dólares en 30 pues si ustedes quieren pueden aprovechar tenemos estos hand sanitizers bueno esta esta selecto aroma a 43 centavos para caballeros 43 centavos tenemos jaboncitos por dólar 80 jaboncitos por 2 dólares tenemos cremitas a 3 dólares 3 dólares 60 y bueno ahí les dejo la foto mis amores no 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 no